Música Quiero saber, si estás dispuesta a perdonarme Quiero saber, pues no he podido olvidarte Acércate, quisiera platicar contigo Y revivir, los lindos ratos que vivimos Tú sabes que, vivir sin ti es imposible Pues pienso en ti, me pongo triste No encuentro ya que puedo hacer Y es que tú, a todos lados me persigues Y en cada sitio que estuviste Aún siento tu calor Extraño tu mirada, tu sonrisa, tus caricias La forma en que me besas, pues tus besos me dominan Tú me dejaste libre No quisiste escucharme Y la verdad me duele Mucho más tu indiferencia Música Extraño tu mirada, tu sonrisa, tus caricias La forma en que me besas, pues tus besos me dominan Tú me dejaste libre Tú me dejaste libre, no quisiste escucharme Tú me dejaste libre, no quisiste escucharme Y la verdad me duele, mucho más tu indiferencia Música Prueba de amor Música La que me dejaste libre, no quisiste escucharme La que me diste sin ponerme condiciones Aquella tarde que al querer caer el sol Tú me besiste y te di mi corazón Verdad de Dios Música Que lo que existe entre tú y yo no es cualquier cosa Siempre he pensado y pensaré que una rosa Nunca se puede deshojar sin florecer Y nuestro amor Y nuestro amor Es un amor incomparable Que en este mundo no hay un ser que se compare Ni habrá motivo que nos pueda separar Música Prueba de amor Música La que me diste sin ponerme condiciones Música Aquella tarde que al querer caer el sol Tú me besiste y te di mi corazón Música Verdad de Dios Que lo que existe entre tú y yo no es cualquier cosa Música Siempre he pensado y pensaré que una rosa Nunca se puede deshojar sin florecer Música Y nuestro amor Y nuestro amor Es un amor incomparable Que en este mundo no hay un ser que se compare Ni habrá motivo que nos pueda separar Música 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 Música